El delegado presidencial para la región de Tarapacá, Julio Ruiz, nombrado por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, para coordinar las labores de reconstrucción y recuperación de la zona de los terremotos ocurridos durante los primeros días del mes, indicó que la próxima semana comenzará la tramitación y entrega de los subsidios sociales que implementó el Gobierno para apoyar a las familias afectadas por la tragedia. Estamos desarrollando todos los esfuerzos para iniciar la próxima semana este proceso. En esta semana debieran colocarse ya hacia puntos de comunicación a la ciudadanía a través de sistemas de contener para acercarnos a aquellos sectores donde están mayormente los damnificados e informar y orientar todo el proceso que se va a iniciar. Hemos dispuesto ya una serie de trabajos con diversos organismos públicos de modo tal que la próxima semana, es decir, a partir del 28 en adelante, pudieran estar disponibles por los diversos mecanismos que se han ideado los subsidios para los beneficiarios. Julio Ruiz reiteró los mecanismos de apoyo social que se ofrecerá a las familias damnificadas que resultaron afectadas luego de los terremotos. Dijo que se trata de tres modalidades de ayuda que son el subsidio de apoyo a las redes familiares, el subsidio al arriendo y la entrega de una vivienda social en un barrio de emergencia. Hasta el momento nosotros hemos planteado claramente cuáles son las líneas de trabajo. En primer lugar, un subsidio a apoyo de redes familiares, es decir, a apoyo a las familias que migran a una familia para que los acoja o a amigos, de modo tal que no lleguen con las manos vacías, como se dice habitualmente, lleguen con algo en el bolsillo, de modo tal que pueda colaborar a la mantención de ese grupo familiar. El subsidio al arriendo que se ha establecido con los montos que se ha indicado y la tercera opción es la vivienda de emergencia en un barrio de emergencia. El delegado presidencial también aclaró que por el momento no se ha decretado el cierre del estado de excepción en la región y que por lo tanto la presencia militar para mantener el orden en las calles, albergues y centros de distribución de ayuda no se retirará en el mediano plazo. Hasta el momento todo sigue igual, siempre hay una evaluación permanente y dinámica. Nosotros que apuntamos a que este proceso de normalización sea creciente y así empujaremos las cosas. ¿No hay una fecha determinada que los militares puedan...? Nunca hay una fecha determinada, se toma la decisión en el momento que se toma y esto se resuelve a través de un decreto presidencial. Por su parte, el intendente Mitchell Cartés reiteró que en la región y específicamente en la provincia del Tamarugal ya se inició la entrega de viviendas de emergencia y que éstas prontamente comenzarán a ser instaladas en Alto Hospicio e Iquique. Nosotros ya en la provincia del Tamarugal hemos instalado más de 100 viviendas de emergencia. Contamos con viviendas de emergencia tanto para la comuna de Iquique como la comuna de Alto Hospicio y para eso estamos trabajando. No es fácil, recién el día de ayer a mediodía contamos con el visto bueno de los terrenos de Alto Hospicio. Nosotros no podemos llegar a construir la vivienda de emergencia en la calle o en un lugar de un privado. Vuelvo a decir, recién ayer coordinamos y cerramos un acuerdo de voluntad con la gente de Alto Hospicio y el club de Alto Hospicio y hoy día en la mañana tomamos otro acuerdo con el alcalde Soria donde estamos llegando a buenos acuerdos y a buenos puertos. Finalmente el intendente ratificó lo especificado por el delegado presidencial Julio Ruiz respecto a que recién a partir de la próxima semana se iniciará la entrega de los subsidios sociales a las familias afectadas y posiblemente se inicie también la instalación de las viviendas de emergencia en Alto Hospicio e Iquique.